Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y si son nuevos en el canal por favor suscríbanse. El día de hoy les voy a enseñar, más que a programar, les voy a enseñar cómo utilizar los conocimientos de programación para revisar un programa en el ambiente laboral. Voy a explicar esto mediante pasos de tal manera que se les hará a ustedes tal vez más fácil recordar el proceso adecuado para revisar un programa. Inicialmente vamos a ver el caso hipotético que nos llevan a una empresa, nos dicen bueno, tengo esta máquina que tiene el PLC de marca Siemens en el cual están ocurriendo algunas anomalías. Quiero que por favor tú diagnostiques qué está ocurriendo. Entonces lo primero es con la computadora programadora, con la portátil, nos conectamos al PLC identificamos qué versión de TIA Portal se usó, en caso de que tengamos la misma, pues perfecto, nos conectamos y descargamos el programa. En caso de tratarse de un PLC 1200, tiende a ser bastante sencillo. ¿Por qué? Ya que el PLC 1200 tiene la particularidad que a la hora de descargar el programa desde el PLC hacia la computadora, el mismo viene con los comentarios y los nombres de las variables que se usaron. No viene con la organización, es decir, por ejemplo, en el árbol del proyecto uno puede ir colocando los bloques en carpetas, lo mismo para los data blocks, eso no viene. Pero al fin y al cabo vienen todos los data blocks, todas las funciones con sus respectivos nombres. Entonces el respaldar la información es el primer paso. Luego continuamos. Ahora hay que establecer una conexión online. Para esto es importante que ustedes aprendan a identificar o mejor dicho a comprender los conceptos de programación online y programación offline. La programación online es la programación que se encuentra en mi PLC, mientras que la programación offline es lo que yo puedo observar en mi computadora, lo que yo he programado y lo que se encuentra en Tiaportal. Al principio puede ser un poco confuso, pienso que haré un video a futuro en el cual explico esto mejor, pero en fin. Una vez que nosotros establecemos una conexión online, en caso de que todo estuviese igual, el lado izquierdo del proyecto se pone todo en verde y perfecto, tenemos la conexión online. Cuando tenemos la conexión online, se nos habilitan ciertas herramientas que vamos a poder usar, que son las herramientas de diagnóstico que ya les voy a explicar en el siguiente paso. Lo importante de ahora es saber que nosotros tenemos en nuestra computadora el programa tal cual como esté en el PLC. Y evidentemente, por garantía de la máquina no podemos ir y alterar este programa, al menos no es lo ideal, no es lo que se busca. Debemos de buscar maneras de atacar este programa, empezar a diagnosticarlo sin alterarlo. Y aquí viene el paso 4, me olvidé, me olvidé el 3 ya, como que nadie vio nada. En fin. Vamos ahora con las herramientas de diagnóstico. Para las herramientas de diagnóstico tenemos, por más que suene tonto, el online y diagnóstico. Online y diagnóstico se lo puede encontrar una vez establecida la conexión online. Nos vamos al árbol del proyecto. En el árbol del proyecto tenemos el PLC y allí tenemos la opción online y diagnóstico. Lo mismo se puede hacer desde los dispositivos accesibles en la parte inferior. Allí también se puede observar con online y diagnóstico. Aquí tenemos algunas herramientas que son súper útiles, al menos para identificar eventos que hayan ocurrido en el PLC. Tenemos el buffer de diagnóstico. Me parece que tengo hecho un video sobre el buffer de diagnóstico. Si no lo tengo, lo voy a hacer. Y en el buffer de diagnóstico podemos ver eventos como por ejemplo, que se yo, se apagó la CPU, o hubo un sobrevoltaje en una entrada analógica, se desconectó un módulo el cual está nombrado, o hay variables a las cuales es inaccesible, en fin. También, por ejemplo, para los módulos de RTD, si es que el valor de que se está leyendo es excesivo, también aparece esto como una alarma, y de esta manera yo puedo ir diagnosticando qué ha ocurrido. Ahora, cuando vamos a tratar de forzar las variables, ya sea el nombre de entrada, de salida, o una variable en general en el programa, la mejor manera es hacerlo a través de una tabla de observación y forzado. Esto es una parte muy buena porque yo en la computadora puedo agregar las tablas de observación y forzado y no se altera absolutamente en nada la programación de la máquina. La tabla de observación y forzado es exclusivamente de mi computadora. Y desde aquí yo voy a poder forzar una variable para darles un caso concreto. Imaginemos que hay una salida que lleva a encender un motor y los operadores nos mencionan que, ¿sabes qué? El motor no está funcionando, creo que es culpa del PLC. Entonces, quedan ahí dos opciones. Una, el PLC está funcionando, está enviando la señal, pero algún defecto eléctrico ya en la parte física evita que el motor se encienda. No, de verdad, el PLC no está trabajando bien y la señal no se está activando en las condiciones que se requieren. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, revisaremos si la salida está funcionando. ¿Cómo revisamos esto? Por medio de la tabla de observación y forzado, mandamos a forzar la salida digital. Si vemos que la salida digital pasa a un estado alto e inclusive esto se refleja físicamente en los LEDs de las salidas del PLC, podemos luego indicar que el problema es eléctrico y aguas abajo luego de la salida del PLC. Sin embargo, si es que mandamos a forzar y vemos que, qué sé yo, el relé del PLC no cierra y abre de acuerdo a lo que estamos forzando, entonces el daño es físico, pero ya en la parte del relé del PLC. Y finalmente tenemos las trazas o trace, como se dice en inglés, que vienen a ser gráficas de los valores que obtiene alguna variable. Lo bueno de estas gráficas es que son exportables, se las puede descargar y se puede generar un reporte simpático con respecto a lo que se ha observado, a lo que se ha analizado. Entonces, estas son las herramientas que al menos yo uso cuando voy a realizar algún trabajo en el cual debo de diagnosticar un problema y no tengo permitido alterar obviamente el programa con el cual estoy trabajando. Espero que les haya gustado el video, pero por sobre todo que les sea útil. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, ya que todo esto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Quiero aprovechar también este momento para indicarles que, si bien no he subido videos últimamente, han sido por dos motivos. Uno, se me están acabando las ideas, no tengo por qué mentirles. Segundo, es porque, gracias a Dios, he estado un poco más ocupado profesionalmente. Hoy por hoy me están llegando un poco más de proyectos. Tampoco es que mucho, pero me está llegando algo más de lo que me llegaba antes, que era nada. Y de esa manera me encuentro en actividad profesional constante. Si desean seguirme en las redes sociales, les voy a dejar en la parte inferior de mi Instagram, donde subo historias de los proyectos que realizo. Y quién sabe, puede ser interesante, puede ser divertido para ustedes y para mí. Eso ha sido todo y hasta una próxima ocasión. Bye.